Para el Jardín Botánico de Quito ha sido no solo una enorme satisfacción, sino también un gran honor, el conocer a Andrea y a su equipo, verdaderamente nos han, con la charla de ayer, nos han dejado la verdadera misión que Giant Trees tiene en el Ecuador, que es no solo el de trepar los árboles más monumentales, más grandes del planeta, sino ver cómo a través de esta actividad se puede lograr investigarlos, conocerlos, y sobre todo una serie de indicadores que nos pueden contar sobre la arquitectura, la biomecánica y hacernos entender que estos árboles gigantes son una maravilla del mundo. Deberían ser considerados como la mejor joya que este planeta tiene, los árboles más altos del mundo. Un placer y seguimos, lo importante es que sigamos trabajando.